hola a todos mis fabulosos mi nombre es eva y bienvenidos a un nuevo vídeo realmente un mini cortico pasé por aquí rápido para informarles para darles una información urgente a las personas que padecen de mi enfermedad como yo ustedes saben que este canal yo la abrí para mostrarles mi vida lo que hago aquí en italia desde mi punto de vista todo lo que hago cuando salgo viajo y todas esas situaciones y también abrir este canal para documentar una terapia nueva que en un experimento que estaban haciendo para mi enfermedad un medicamento que descubrieron en los eeuu sólo que ese medicamento por una cosa u otra lo tuvieron que quitar entonces hicieron otro que es este o si grita que es un medicamento también que fue la casa farmacéutica pfizer de los eeuu y hace poco que lo estoy tomando pero chicos atención desde julio la casa farmacéutica encontró algo extraño que todavía no saben darle una explicación entonces para evitar situaciones lo quitaron hoy oficialmente del comercio mundial lo quitaron globalmente cuando una casa farmacéutica decide de retirar un medicamento quiere decir que tienen miedo porque no es fácil entonces como no se sabe si es causa ha creado un poquito de problemas en que había un experimento habían personas que hacían el experimento con medicamento placebo quiere decir nada o una pastilla inventada que dicen esto es una pastilla que te va a mejorar tu salud la tomaban pero no era nada y otras personas como yo que estaban tomando este medicamento es un medicamento que cuesta seis mil dólares ustedes se imaginan las cosas farmacéuticas ustedes saben cómo lo piensan no imagínense para una casa farmacéutica quitar un medicamento global quiere decir que hay algo que no funciona no quiero extenderme más ustedes saben la situación entonces por favor quien no lo sepa y esté tomando este medicamento inmediatamente lo deje de tomar yo desde mañana por la mañana lo tomé desde mañana yo todo esto lo tengo que votar chicos por favor si pueden compartirlo no tomen o si grita quien tiene mi enfermedad anemia falsiforme xico se la anemia comparten este vídeo porque ha causado no se sabe no quiero entrar en problemas ha causado serios problemas no saben si es gracias a esto pero ellos dijeron que hay que evitar el consumo de este medicamento por favor compartan no tomar o si grita por favor compartan lo más que puedan este vídeo porque puede causar serios problemas de salud lo sé tenía una esperanza pero ya habrán otras dicen que hay un resultado de hacer una transfusión de sangre es como un cambio de sangre todos los meses vamos a ver yo tengo 50 años esta es una esperanza para las personas jóvenes que quizás podría ayudarlos más pero en mi caso mire yo les digo la verdad aquí en italia hasta ahora no hay ningún caso que ha habido nada pocas cositas ustedes saben que todos los medicamentos tienen contraindicaciones habían dos o tres cositas pero lo quitaron chicos compartan si lo desean por favor no tomen o si grita les mando un saludo y un abrazo desde la fabulosa roma bendiciones espero que sirva alguien bien